Le cuento a la gente, tenemos una fotografía para mostrarla, allí está Juan Grabois con su mate, es más, no es que fue al Senado, fue Luis Naidinov, que es el presidente del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio, fue a las oficinas en donde funciona Juan Grabois, ahí lo estamos viendo, a la UTEP. Y bueno, las declaraciones que ha hecho Naidinov es que él está en contra de aquellos que ven la política como el extremo, que lástima, hoy lo quise sacar por la radio, pero no lo conseguí, me hubiese gustado saber, un extremo está claro donde está, que es el cristinismo, quería saber cuál él considera el otro extremo, pero ha dado algunas señales de colaboración mutua con una persona que tal vez me equivoque, pero yo creo que Grabois tiene, digamos, la libertad de pensar lo que tenga gana, pero creo que está en las antípodas de lo que piensa el votante medio de Juntos por el Cambio, me parece. Le pregunto ahora la opinión a Petri sobre esta reunión. Es muy simple mi opinión, Alfredo, la verdad que si la reunión es para, o si Grabois es convocado o nos convoca para sostener el sistema asistencial de gerenciamiento de la pobreza que viene funcionando en los últimos 20 años y que no viene dando resultados porque se multiplican la cantidad de pobres en la República Argentina, no cuenten conmigo. Me parece que, ahora, si la discusión va a ser cómo vamos a modificar los marcos regulatorios laborales de una ley laboral de 1976, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad actual del mundo globalizado, que requiere otras normas laborales y que requiere mucho consenso político para ser modificado. Digo, han pasado muchísimos años y por la resistencia del sindicalismo en la República Argentina que mantiene el status quo, que es parte del problema, pero no es parte de la solución de los problemas laborales. Y si nos enfocamos en encontrar las respuestas para incorporar a esa inmensa cantidad de trabajadores que hoy se encuentran precarizados, sin obra social, sin aportes previsionales, sin seguro de riesgo de trabajo, digo, y los logramos incorporar formalmente al mercado de trabajo y a blanquear, y contamos con el apoyo de Grabois y también de los sindicatos, bienvenido sea, pero me parece que hay que dar una discusión profunda respecto de los que quedan excluidos del sistema y que los sindicalistas hacen la vista gorda en la República Argentina, que para los sindicalistas no cuentan porque como no aportan la cuota sindical, prácticamente no los registran y toda la atención la tienen respecto de los trabajadores registrados en blanco que no alcanzan la cifra de 6 millones de trabajadores en blanco.